Ahorita estoy con miedo porque voy a conocer a Kylo Ren. ¡Hola! 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 ¿Puedo llegar a ti? ¡Déjame mi consentimiento! ¡Gracias! Si me da permiso, dice de que me acerque un poco más a él. Y bueno, él es uno de los villanos más... I'm sorry. ¡No! ¡I'm sorry! ¡Perdón! Él es uno de los villanos más temidos de todo el universo. Y junto a él, les quiero presentar a los 10 villanos más temidos en toda la historia. ¿Estás el peor villano de la vida? ¿Cómo es que te asumiría que me respondiera una pregunta? No, mejor ya no le pregunto nada. Así me quedo y desde acá se los presento. Bueno, la número 10 es Cruella de Ville. Esta terrible mujer está obsesionada con hacer un saco de pieles de animales y para agregarle maldad quiere hacérselo con piel de cachorros. Esta villana apareció por primera vez en la pantalla grande en 1961. Y lo más terrible es que hoy, 55 años después, aún hay personas tan malvadas como ella que quieren seguir usando sacos hechos con pieles de cachorros. El número 9 es Shurkan, el tigre malvado de la historia El Libro de la Selva, también conocido como El Libro de las Tierras Vírgenes, publicado en 1894 y llevado al cine por Walt Disney en 1967. Este sería el primer largometraje animado de la compañía después del fallecimiento de su fundador Walt Disney, ya que murió durante su realización. Número 8 va para la película de Toy Story con Sid Phillips. Este malvado niño no solo torturaba a los juguetes, también los desarma y arma con diferentes piezas creando juguetes espeluznantes. La número 7 es Darla, de Buscando a Nemo, Finding Nemo. Hace más de 11 años y todavía cada vez que veo un pedacito me acuerdo de Darla, la sobrina malvada del dentista conocida como la Mata Peces. Siempre que le regalan un pez, lo agita hasta que el pobrecito, por los maltratos, termina en el drenaje. La número 6 es Lady Tremaine, o Tremaine. Bueno, ni sabía que se llamaba así, pero es la madrastra malvada de la Cenicienta. El origen de esta historia se remonta a siglos atrás, al antiguo Egipto, y la historia ha sido contada en diferentes culturas. La que nosotros conocemos fue la versión de los hermanos Grimm. Pero si algo tienen en común es que la maldad de la madrastra se mantiene siglo tras siglo. La número 5 es de mi película favorita, La Sirenita, pero la que sí es muy odiada y temerosa es Úrsula. Ella ocupa la número 5 en nuestra lista, y pues la historia original fue escrita por Hans Christian Andersen en 1837, y aunque la versión de Disney tiene final feliz, a diferencia del cuento original, en ambas historias Úrsula es la bruja más despreciada por el reino subacuático y por el mundo de la superficie. El número 4 es Scar, del Rey León, es el hermano menor de Mufasa, y él pues no solamente mató a su hermano, también desterró con engaños al pobre Simba, culpándolo por la muerte de su padre. Definitivamente una historia que pasan los años y aún me sigue afectando la maldad de este león malvado. La número 3 es La Reina Malvada de Blancanieves. Tampoco sabía cómo se llamaba, pero se llama Grimhilde. La cosa es que es la número 3 y que es La Reina Malvada de la Blancanieves. Envidia de la más vil por parte de esta reina que odia a Blancanieves por ser la más hermosa del reino. No solo la obliga a trabajar de sirvienta, sino que en su momento trató de asesinarla, mandando a Humbert, al cual no tuvo corazón para matarla, pero con la trampa de la manzana. Bueno, ustedes ya saben el resto de la historia. Número 2 va para Kylo Ren de la película Star Wars. Aún no entendemos qué fue lo que pasó para que Kylo Ren se fuera al lado oscuro, a tal grado de matar a su propio padre, Han Solo, inclusive Darth Vader, a quien Kylo Ren idolatra, no pudo matar a su propia sangre, Luke Skywalker, e inclusive lo salvó de las garras del emperador. Pero bueno, ya vendrán las otras películas y seguramente habrá una buena explicación para que Kylo Ren sea el villano más malvado, el número 2 en nuestra lista. Y el número 1 es Hans, de la película Frozen. Tomaría 73 años para llevar esta historia modificada de la reina de las nieves a la pantalla grande. Y en esta versión Hans es tan malvado que enamora y trata de matar a la reina y todo por el poder. Pero tú, tú estás tan desesperada por amor, tú estás dispuesto a me casar como eso. Yo pensé que después de que nos casamos, yo tendría que establecer un pequeño accidente para Elsa. ¡Hans! No, stop! Pero entonces ella se asombró a ella, y tú estás tan malvado para ir a la reina. ¡Por favor! Sin duda, en el momento en que un hombre juega con el corazón de una mujer, se convierte en el villano más malvado de cualquier historia. ¡Suscríbete al canal!